Hola chicas, bienvenidas a otro día más en mi canal Me veo devastada, es que anoche no dormí nada Ya no se portó súper mal Y es porque le está saliendo otro diente Y ya saben cómo se pone Así que imagínense Pero ahorita fuimos Bueno, sí Fuimos primero a comprar unas cosas Un jabón que necesitaba Para lavar Aquí me meto adelante, siempre lo compramos Adentro de la base Pero el jabón, ¿cómo es que se llama? Ese ni me acuerdo Eso estaba en 20 dólares Yo dije, no, compré un jabón pequeño Líquido, en 20 dólares Si antes lo compraba en 10 Así que fui y conseguí uno en 10 euros Y ustedes pueden creer Que yo fui Y yo tenía que comprarle algo a Janet Yo no tenía que comprarle nada Pero aquí adelantito conseguí estas Más letras, pero estas son con números Diferentes a estas que ella tiene Porque ella agarra y se la mete en la boca Así que ya Pero eso lo llega hasta el 9 Es lo malo Seguro empezó de que del 0 Al 10 O 11 O así Pero bueno, no importa La cosa es que no había más Solo había de ahí, pues Y también le conseguí esto Que Ahora que veo la imagen Cabe como un Una vaina de medicina Un potecito Espero que eso ahí quepa Janet Algo así Porque como ya viene el verano Bueno, ya sé que hay un solazo afuera Pero hace un frío tremendo Tuve que ponerle un abrigo a la bebé Imagínense Y también le conseguí esto Ella tiene su ropa sucia Pero Se la voy a cambiar Al parecer Este me gustó Y era la última De un unicornio Así que déjame ver Si me salió buena Y si no No sé dónde está el recibo Dios Vamos a ver Así Oh Y tiene su tapa Wow Que cuntura Miren Si me gusta Y tiene su tapa Yo siempre estuve así Pero como que no tenía tapa Y miren Esa tiene su tapa Ah, que cool Me gusta, me gusta Ya voy a reemplazarla por Qué pretty Ay, sí Qué linda Supuestamente yo no iba a comprar nada Solo voy a buscar eso Así se parece Miren Miren cómo aparece afuera Y cita igualita Sí Me gusta, me gusta No me estafaron No me estafaron Es lo bueno Y también ayer Dios Déjenme acomodarlos aquí Ay, mierda Pensé que los había jodido Ay, no Qué trabajo me pasa También ayer Fuimos a la base Ay, me siento cansa Me siento mal Esto fue porque tomé mucho sol Ah, después de que compramos eso Y Y el jabón Que era lo principal Fuimos al parque Y hace como mucho sol Y el cinzuan El columpio Pues Como que, no sé Me dio como mareo Dolor de cabeza Ustedes saben Lo del vértigo y eso Pero quería que ya Ahí se me hiciera Ayer que fuimos a la base Le conseguimos esta ropita Dicen que Esto estaba en el área De los hombrecitos De los varones A mí no me importa eso Pero Me gusta más vestirla Con colores más vivos Rosados Amarillos y eso Pero miren Así que dicen que Ese es unicés Que no es de varón Pero estaban en el área de los niños Y es de 12 meses ¿Por qué? Porque ya lleva Para nueve meses El otro mes Que apenas va a empezar el verano Entonces Ahora les voy a explicar eso Pero miren Les compramos esta Tenía que aprovechar Porque una sola Estaba como cara Y era como de las últimas Miren Este otro koalita Y esta Y este Bueno Qué suerte Que este Estaba en 15 dólares Si no me equivoco Si Estaba en 15 dólares Y es de 12 meses Porque solamente una Te va saliendo como en Como en 8 o 10 Y yo dije Oye Uno Eso está como demasiado caro Y habían otros más Pero que estaban delgaditos Para ahorita Para el verano Y no había la talla de Janelle Nada más había de que 6 Hasta 6 meses Y allá pasó eso Miren Este Es de 6 a 9 meses Pero Se lo puedo poner ahorita Y ese Y ese Lo quiso comprar Dice que le gustó Y ese Solito Bueno Necesitaba bien Un poco 5 Pero El Agarra lo que dice Me gusta Bueno Agarramos Encontré Estos dos vestidos De baño Mira Los vestidos De baño Si no costó 10 10 dólares Porque ustedes saben Los vestidos De baño Siempre están como Caritos Y a mí no me gusta Ya esto Para mí es mucho Ustedes saben que Así dura Pero miren Le encontré Este vestido De bañito Obvio Se lo voy poniendo En su pamper Pero miren Ay Porque Ahorita que ya viene El verano Creo que vamos a la playa Y todo eso Y estoy emocionada Y Le agarramos El de la sirena Siempre Ah bueno No me acordaba Había uno De plaza sésamo Y de la sirena Ah El de plaza sésamo Lo quedaba muy apretado Así que miren Le agarramos Este también De la sirena Porque ustedes saben Que el calor que viene También es de 12 meses Sí Sí porque El otro le queda Como muy apretado Ah Esto es mío Y miren Esto fue lo que le compramos Pero es de 9 meses Pero no importa Porque también Me costó 15 15 dólares Pero como les digo Solo salen caros Y Este le queda Como un poco grande Aunque sea de 9 meses Que ella ya va Para los 9 Miren este Ay Qué lindo Ah También hermoso Otro Otro rosadito Ella tiene algo similar A este Miren Así que Ahorita tengo que Lava todo eso Ay me siento mala Ya después Ya se lo voy a lavar No sé si el fin de semana O algo así Pero ya ustedes Vieron sus ropitas ahí Ayer les otra Se la guardé Pero bueno Ahorita hablamos Creo que vamos a hacer Super Pero a otra base En otro Comisaría Todavía les explico eso Voy a ver si me ha puesto Un rato Estoy aprovechando Que aproveché Que ya en ese Fue a dormir también Porque como que La cansó Y me siento mala La verdad Ese sol De verdad Y ese Y ese columpio Como que me mareó Siempre Siempre me pasa lo mismo Eso es desde chica Así que Chicas No me acuerdo Donde quedé grabando De nuevo Me pasa lo mismo Todos los días Miren ¿Se acuerdan Lo que habíamos comprado? Chan, chan, chan Ya mírenlo Ahora sí Ya lo puse Miren que grande Está Y lo tuvimos que poner De esa forma Porque eso se puede poner Más redondo Pero voy a ocupar Todo el espacio De la sala Dice Glyph Que ahora sí La casa parece Un McDonald's Yo dije Ay Dios Pero bueno Porque ya Ya me anda Arrastrándose Por todos lados Y mientras yo cocino Y eso Ahorita mismo está dormida Voy a aprovechar Para cocinar Tengo dolor de estómago Me está dando Iba a decir Pero si están comiendo No puedo decir eso Así que ya saben Y oye Ustedes pueden creer Ya saben Que yo estoy triste Que me estoy dando Depresión En serio Porque no tengo Las comidas De mi país Que no sé qué Yo nunca en mi vida En Panamá Jamás comí arepa Y ahora Tomé con mi arepa He visto Y estoy buscando La receta en internet Todo eso Así que voy a intentar Hoy hacer arepa Vamos a ver si me sale bien Yo no sé si va a estar bien Porque yo nunca he probado Pero Y lo voy a hacer Con un relleno de carne Y quería hacer carne Desmechada O mechada Desmechada Y en Panamá Y en Panamá Se conoce como ropa vieja Y es que Pero cómo hago eso también Y ya después Me había acordado De cómo hacer el pollo Así que dije Oye tiene que ser Mi procedimiento Y cuando investigue Era lo mismo Y tuve suerte Porque yo en Amazon Ustedes pueden creer Que Ah como hicimos el super En la base Diferente ayer Este No en la misma base Que compramos todos Sino en la otra Yo busqué Y había más variedad De harina Oh my god Yo no lo podía creer Y miren lo que conseguí Miren Yo no lo podía creer Está en español Y todo Dice Masa Harina de maíz Enfócate carajo Para hacer Gordita Que se le conoce También como arepa Tortillas Tamales Y mira Ahí salen las arepas Que si Ay mano Yo estoy emocionada Bueno Usted sabe que yo no como tamales Y estaba en español Y yo dije No lo puedo creer Y yo compré una por Amazon Ustedes pueden creer que por Amazon Me costó 15 dólares Que yo compré una Que me había recomendado Una panameña Que está acá Oye 15 dólares Ya no la puedo devolver Pero gracias a Dios Conseguí la harina especial No es la misma harina Que usan en otros países Pero es para hacer Eso Voy a intentar después hacer Que si tortillas Espero que me salga bien La verdad Como yo nunca he hecho En Panamá Tú vas y eso Todo está bien Super hecho Tú vas y vas Y compras tu empanada Nada más tienes que freírlo O sea Y en cualquiera China Te venden eso O sea Y yo acá Pasando para Y también tengo esta otra harina La normal Pero no sirve para eso Según lo que vi Porque tiene que ser de maíz No sé qué Una harina específica Vamos a ver si me sale Solo que voy a estar intentando hacer hoy Más la carne Dios Estoy traumatizada Pero vamos a ver Si me sale bien la masa Y todo eso Estoy nerviosa Porque eso va a ser La comida y la cena Yo creo que es una sopa Porque el dolor de estómago Por andar comiendo Porquería Así que imagínense Vamos a ver Estoy nerviosa Y si me sale mal Que no voy a saber Pero ahí veremos Me dijiste Miren quién se despertó Y está amargada ¿Qué pasó mami? ¿Y tú media? Claro Por supuesto Te la quitaste Tú misma Miren Ella misma Se mete a su mamón Vamos a bajar Mami está cocinando Algo que no sabe ¿Qué pacho? ¿Tiene que bajar con mamá? Vámonos pues Ay Dios Aquí viene la lucha Ahora cocinar Con Janet es mierda Algo que no he hecho nunca Vamos a ver cómo me sale Desee mi suerte Ay y ahora que estoy aquí Miren Janet está utilizando esta crema Miren esta cremota Que le mandaron Porque Ah miren aquí Ajá Le mandaron Esa cremota Y esta Porque ella tiene Dios Bueno Las dos cremas Porque ella tiene Enzema Problema en la piel Desde que nació Acuérdense ¿Qué pasó muñeca? Acuérdense Como se hizo popó Dentro de la barriga Entonces Tiene resequera Extrema Pero ellos le dicen Así Oye Todavía está le poniendo Esa crema Seis veces al día Imagínense Seis veces Porque Janet tiene La piel extremadamente Reseca Y se le está O sea Yo se la hidrato Y se le pela Y se le pone Horrible Porisita Todavía Estas alturas Así que Le mandaron Esa específica Y tiene que usarla Hasta ver Hasta cuando se le quite Imagínense Ahora que viene El verano Eso va a ser Bomba Y plena Porque Eso va a ser Horrible O sea Ya hay sol Pero hace frío Estamos bien Pero imagínense Cuando venga La calor Ella nunca Sentió calor Extrema Como aquí se pone Espero que la porisita Resita Porque Esto se va a poner Feo Bueno chicos Estamos aquí Miren a Janet Ok amor Tengo que vestir A mi hombre No No te deje más Si Amor Llévate el vestido De baño De sandía No Yo tengo dos En la casa Pero uno más Cuesta 15 euros Tengo el verde Así tengo el verde Que pego Que asco Dios Y Janet La otra Tomando leche Aquí en pleno HMM Yo nunca voy a HMM Yo nunca la puedo pronunciar En HMM Miren ahí Amor La cosa de Janet Que asco A ver Amor Tienes un cerdo Miren El otro Amor Llévate el pantalón No No te gusta No ¿Por qué? Guay Mucho Esto con eso Ahí ya Amor Tú nada más Te estás llevando Un pantalón Y una blusa Exacto Bueno yo quiero que sepa Que yo si voy a agarrar Bastante cosas Y voy a buscar En oferta También Sí En el almacén De la oferta Más está como 50 euros Nada más Yes No 40 20 20 Bueno vamos a ver Y miren Janet Todavía Almorzando Cenando Yo no sé Yo no sé Chicos Yo no sé Ustedes saben Los tarplis En la calle Por eso no salimos Y la gente Nos está mirando Como que En serio No amor Déjala que termine ¿Estás comiendo? Déjala papi Déjala Tú sabes que esa niña No come Amor Llévate el vestido De baño rosa Sí No me gustan Jamás me han gustado Tú no te vas a poner eso Amor Ya no No Bueno chicos Lo dejo Vamos a ver Qué compro para mí Y qué elijo Y ahora nos vemos Dile Hola chicas Hola Soy Janet Dile hola chicas Hola Soy Janet Dile Soy Janet Vuelto Hola chicos Bueno ya hemos llegado A la casa Como pudieron ver Estamos Acuérdense Como Janet No tenía ropa Ya por fin ¿Qué pasó? Míreme Míreme Aquí estoy Como Janet No tenía ropa Fuimos a Fuimos a comprar la ropa Y también aprovechamos Para comprar Claro Para mí Para el clip Porque de verdad Ahí tengo mi cierta ropa Del verano pasado Acuérdense que Todavía se lo quisieron El verano pasado No sé si vieron esa película Me acabo de acordar Oye que el verano pasado Estaba embarazada Y no toda mi ropa La pude utilizar Pero Ahí tengo Y compramos más Give it you Aparte de los vestidos de baño Que vieron En el Mini hub pasado Compré otros online Pero todavía no ha llegado Y compré uno Solamente hoy Y otro Bueno ya se lo voy a enseñar Y si Ay Antes de que se me olvide Desde ¿Cuándo fue que hice la Yo hice la lasaña La ¿Cómo que se llama eso? Dios La arepa La conseguí en una página venezolana Y yo nunca había probado arepa Me quedó Igual que como vi en el video Del muchacho Y de la descripción Pero Como yo nunca había probado No sé si así sabe No había o qué Pero no me gustó No me gustó Yo sé que no soy una persona rara Las cosas que le gustan a todo el mundo A mí no me gustó Y no sé por qué tenía tanta ansiedad De comer arepa De comer Algo que yo nunca había probado O sea Me pareció rico Me la comí Pero no me gustó Igual Imagínense Si de mi país De Panamá A mí no me gusta tamal Ustedes pueden creer Yo no como tamal Yo no como bollo A mí no me gusta No me pasa Nunca 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 Comí una vez Y no me gustó Por cierto Yo nunca No No soy amante a eso Así que sí No lo voy a volver a hacer Voy a ver si puedo hacer Este empanaditas O esperar que me llegue Mi harina de maíz La que yo pedí por Amazon Que me costó No sé si Les dije 15 dólares Sí Sí les conté No me acuerdo Pero yo la compré online Porque yo no la conseguía Y me costó 15 dólares Pero bueno Todavía no me ha llegado Que parece Es el mismo maíz Maíz amarillo Que se hace La de nuestro país De Panamá Así que voy a ver Si lo puedo hacer Cuando llegue Ay me siento cansada Y sí Pero no me gustó De verdad Yo soy rara Las cosas que le gustan A todo el mundo A mí no me gustan Yo no sé por qué Pero bueno Ya mañana tengo que lavar Hace que poco Tome cosas Esta semana Tío primero Ya tenemos casi todo Organizado y listo Porque vamos a hacer un viaje De verdad Decidamos salir Algo Muchos meses Aquí El frío No sé qué Miren a Yanny ¿Qué pasa mami? ¿Qué pasó? Si te están viendo Dile Hola chico ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué usted está así? Miren yo la bañé Le lavé su cabeza Y miren cómo se le puso El cabello Pero bueno Voy a ver si les enseño Las ropitas que le compramos A Janet nueva Imagínense mañana Que la vací Pocotón Pero vamos a ver Bueno chicas Espero que me puedan ver Tengo la cara Grasosa Pero bueno Miren Este lo compramos En H&M H&M En H&M Es que ya ustedes saben Que yo nunca puedo Pronunciar Aquí ven De esta Y miren Le compramos esta Que Miren Le compramos esta Uno Dos O sea Se pagaba dos Tres Por dos O sea Cada una valía De esta Janet no Lo quiere tumbar Cada una Valía diez euros En total Se nos fueron Veinte Y Este Recibíamos Una Adicional Miren Así que Esta Agarramos Esta También Que es de otra Y al final Te daba Tercera O sea Solo Se fue Veinte euros En esa Y miren Por estas dos También le he Comprado Este sombrerito Ay Está hermoso Que ya Es Que ya es Para la playa Para el verano Y toda la cosa Miren esta Ropita Hermosa Ay carajo Esto viene Juntito Miren Estoy bien Aquí metido Lo que se salió Aquí viene Miren Así Ese le costó Trece euros Sí mamita Y Acuérdense Más La que le compramos Este La semana pasada Y fuimos A la base De nuevo A ver si Han llegado Ya ropitas Nuevas De verano Y no No han llegado También le compramos Este trajecito Mira Cha 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 Porque ya viene La calor Bueno Esperemos Este otro Un trajecito También Ching 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 Yane ¿Qué tú Estás Hacien? No mami No Eso no se mueve Dios Esto Que vino Ajá Que vino Con este pantaloncito Todo este short Para que esté bien veranera Miren Que pasa Y Esta Y ese shortcito Miren Aquí Estamos Un poquito Ching Ching Chang Y Más La de la semana pasada Y estamos El lunes Voy a comprarles Más En otro En ese Por favor Miren lo que Ya viene Rompiendo Todo Yane ¿Qué pasa? No Mami No Chichi No El lunes Voy a comprarle Más En otro Almacén Porque como Como la base No hay de su talla Y no han llegado Nuevo Pero Ya Más la Más la nueva Que tiene Más esa Eso le va a servir Bastante Y le va a aguantar Un mes Dos meses Así que por eso No hay problema La cosa es que tuviera Que poner ese Y ya Tiene su ropita Nueva Pero de igual Manera Voy a buscarle Más Para Miren ese Show ¿Qué pasa? Tú no te puedes Portar mejor Yo quiero saber ¿Por qué tú no te Portas bien? Dime Miren eso Dime Nada está pasando Miren Ahí va Que quiere llegar A la bendita Bolsa Eso es lo que Ella quiere hacer ¿O te portas mal? Aquí estoy Y si chicas Bueno Ahí Compré Ahí compré Varias cosas También fui Miren Ahí Compré unas chancletas Unos trajes También compré Otras cosas Otro vestido de baño Y eso Pero Creo que se los enseño Después O no sé Ahora o mañana Algo así Estoy cansada La verdad Pero sí Pues pudieron ver Lo que hay Le compré A la bebecita Dime Yo me porto Mal Mal Y ya quiero Esperar para Apurarme Para lavar Esto Y ya la otra O sea Ya Dios Primero mañana Ay mierda ¿Qué me pasa? Ya Dios Primero mañana Mismo lavo eso Porque Les digo Que la cabeza De la bebé Está vacía No tiene ropa No tiene De verdad Que no tiene Y Estoy cansada Estoy cansada Todo el día Estuvimos en la calle Haciendo eso Y La verdad Me siento cansadísima Me siento Me siento tan bien Así que sí Gracias por verme No olviden suscribirse Y nos vemos En la próxima Dile ya Dile chao Chicos Dile ya Chao Ay Salud Salud Dile chao Bien Taco De Música Gracias.